Hola y bienvenidos a Cooking with Sudikyu. Ahora nos vamos a aventar un rico postre de tres leches. Viene siendo como un pastel de tres leches, pero yo le llamo postre de tres leches porque no lo quiero hacer en una azafata entera. Solo lo vamos a hacer así en unos refractarios pequeños para que cada quien agarre su individual. El primer paso, antes de que nada, vamos a ocupar prender el horno a 325 grados porque como son refractarios pequeños necesitamos que no esté tan alto. Vamos a necesitar la harina, perdón, me equivoqué, la agarré de zanahoria. Vamos a necesitar una harina de fresa. Mijo, voy a agarrarme la harina de fresa. Vamos a necesitar una harina de fresa porque lo voy a hacer de fresa. Vamos a necesitar leche carnation, media crema, lechera, un vaso de agua, dos tercios de vaso de vegetal, de aceite de vegetal y dos huevos. Y un refractario para guardar nuestra leche. Y por supuesto, vamos a necesitar el Baker's Joy para que no se nos pegue nada. Y agarré la harina equivocada. No sé qué andaba pensando, como siempre ando legando con el camarógrafo porque me hace enojar. Cada vez que vamos a hacer un video, que es mi hijo, me hace enojar antes para que yo salga con mi cara ahí de amargada. Ya volví con harina. Ya volví con harina. Ok, so como les decía, el Joy ahorita para poner aquí la harina, la mezcla. Y este para poner, perdón, para poner las leches para que se nos vayan enfriando. Ok, so el primer paso ya fue. Ya puse el horno a 325, sí. Ya está a 325. Ahora vamos a echar la harina a nuestro bowl. Donde la vamos a mixtear. Vamos a abrir así. Y ya se está poniendo un poco calorcito para estos rumbos que viene siendo Arizona. Aquí sí hace calor y aquí como que no dan muchas ganas de estar horneando. Pero pues igual, ¿verdad? Necesitamos comer postres una que otra vez. Ok, si vamos a poner la harina, vamos a echarle el aceite y el agua. Un vaso de agua y medio vaso de aceite de vegetal. Pensé que había dicho dos tercios, pero es medio vaso, no dos tercios. Ok, medio vaso de aceite, un vaso de agua. Lo pongo para acá, para que lo tengas aquí. Y siempre en las cajas dice que echemos tres huevos. A mí no me gusta porque luego se me hace que sale con mucho sabor a huevo. Entonces yo nomás le voy a echar dos huevos. Con todo y la yema y todo. Y vamos a abrir la... Ya abrí la... Ok, no, perdón. Vamos a mixear esto primero. Esto no se lo voy a echar aquí. Entonces ya le echamos los huevos, el agua y el aceite. Y vamos a mixear esto. Vamos a mixearlo más o menos en un mediano. Para que veamos que quede bien, bien mixto. Ok, listo. Mientras se escurre la harina, vamos a echarle el joy a nuestros refractarios. Para que no se nos pegue el pan. Vamos poniéndolos aquí. A ver para qué tantos nos alcanza. Es que lo quiero hacer así individual. Porque de repente, como que digo yo, cuando hace uno pastel de tres leches, qué cochinero se hace. En el refractario donde lo hace, donde le van arrancando los pedazos. Como a mí me gusta que quede bastante húmedo, lo mejor lo hago individual y ya cada uno que agarre su... su platito. A ver si en estos no se alcanza. Vamos a agarrar la espátula. Y vamos a asegurarnos que esté bien devuelto. Bueno, aquí. Vamos a asegurarnos que nos quede bien, bien revuelto con la espátula. Le damos vuelta. Y hay veces que no alcanza hasta el fondo revolverse, mixtearse. Queremos que nos quede bien. Y este lo podemos hacer... El de tres leches lo podemos hacer de todos los sabores. Vainilla, de chocolate, de fresa. Pero como a mi hijo le gusta de fresa, pues casi siempre yo lo hago de fresa. Pero el de vainilla también sale muy rico. Aquí está el cochinero de aquí. Y vamos a irlo llenando. Y ya terminamos de llenarlos bien rapidito. Nomás los ponemos en una azafata cuadrada toda. Y así ya no tenemos que moverlos de uno por uno hacia el horno. Así ya queda listo. Miren, qué rico. Ya quedan listos, llenitos todos. Y abrimos el horno. Y a hornear. Más o menos por unos 20 minutos. Y ahorita los vamos a chequear. Ahorita en unos 20 minutos los chequeamos con un picadiente. Y listo. Ahora vamos a preparar la leche que le vamos a echar a los pastelitos a nuestro postre. Eso va a ser una leche carnation que viene siendo una leche evaporada. Toda entera. Una media crema. Y una lechera. Ahora voy a tratar de hacer un poquito más recetas de postres porque casi no hago postres, casi siempre me la paso haciendo comida. Pero igual, dependía de hacer uno de comida, uno de postre. Pero dos de comida y uno de postre. Quiero, como les dije y les comenté en mi video de las fresas con crema, quiero andar más seguido por acá. Tenía muy abandonado mi canal, pero espero que ahora sí ya tenga chance de hacer más recetitas. Ahí me comparten. Si tienen una receta en mente o ustedes cocinen, o ustedes cocinen, cocinan chicas, chicos que anden por ahí. Si ustedes cocinan y me quieren compartir una receta, compartanmela y yo también la hago aquí con ustedes. O igual les comparto una mía y también la pueden hacer. Hay que divertirnos cocinando, que no sea como que es un trabajo. Porque si lo tomamos como trabajo, luego ya ni bien nos salen las cosas, ¿no? Y ya puse las tres leches ahí. Ahora vamos a revolverlo y le vamos a echar una pringuita de vainilla y a revolver. Queremos que quede bien, bien disuelto. Y esta mezcla la vamos a meter al refrigerador o al freezer. Para que ya, cuando ya estén nuestros panes, ya que se enfríen, les vamos a agregar la leche. Ese va a hacer el siguiente paso. Después de revolver la leche, ya que quede bien, bien disuelta, la vamos a tapar y la vamos a meter al congelador unos 20 minutos. Y así sirve que salen nuestros panes y se terminan de enfriar. Ahí quedó, ya quedó. Ya se resuelvió bien la lechera. Lechera, media crema y leche evaporada y vainilla. Listo. Solo tapamos y lo metemos al freezer y ahorita nos vemos en unos 20 minutos. Regreso. Ok. Y ya quedaron listos. O ya los chequeé con un picadiente y no les sale nada. Solo los vamos a sacar del horno y los vamos a dejar que se enfríen. Solo los vamos a poner aquí a un lado. Miren que bonitos quedaron. Súper, súper bonitos. Solo los vamos a dejar que se enfríen unos 20 minutos, 30 minutos y ya que se enfríen les vamos a agregar la leche. Solo nos vemos en los próximos 20 minutos. Y listo. Ya quedaron. Ya se enfriaron nuestros pastelitos. Ahora, y la leche también ya está bien helada. Ya la sacamos del congelador. Ahora lo que vamos a hacer es que le hice muchos ojitos con un picadiente y le vamos a empezar a echar la lechita. La mixtura que hicimos de las leches aquí para que se nos remoje bien remojaditos y así ya queda listo el pastel de tres leches o el postre de tres leches. Y sucesivamente lo hacen en los demás refractarios hasta que ya terminamos y ya lo meten en el refrigerador y listo para comer. La leche se va se va remojando todo el pan y ya depende de lo mojado que ustedes lo quieran si les gusta muy mojado o poquito es depende del gusto. So queda listo nuestro postre de tres leches. So ya saben si les gusta mi manera de cocinar de dar las recetas no se les olvide de dar share, like y subscribe. Gracias.